Podemos sacar la región carotidia, tiene pulso, está respirando, ve elevación y descenso, no tiene ninguna otra lesión, no veo charcos de sangre, queriendo ser muy trágico. Tomar las piernas y las elevamos, ¿para qué? Para que mejore el flujo sanguíneo y lleve la sangre a donde el cuerpo la necesita, en este caso, el cerebro. Pues bueno, es hacer esta conciencia de la necesidad de que todos debamos de conocer los primeros auxilios, ya que no estamos exentos de tener algún accidente y poder ayudar efectivamente a salvar la vida de alguna persona. Atrapo mi pulgar, hago esto, meto mi pulgar, cierro mi puño y ahí donde localicé esto, voy a poner mi pulgar. Luego voy a extender mi otra mano y entonces hacia mí y hacia mi mano. ¿Y este mismo taller lo han impartido en diferentes lugares? Aquí en el CENTE llevamos cinco años con la Feria del Libro acompañándolos. Generalmente nosotros damos esta cátedra en la Escuela Nacional de Medicina y Homiopatía. Es una materia curricular que se llama atención prehospitalaria. Y si nos invitan a las vocacionales, vamos con todo gusto. Ok, ¿y qué opinan del Ágora que permite el CENTE impartir este tipo de talleres al público en general? Muy, muy importante. Realmente agradecidos con la parte del sindicato y del Ágora que está realizando ese tipo de pláticas que son muy importantes. Nuevamente, no lo reitero solamente para la parte médica, sino para toda la población, sobre todo también a los maestros que están en contacto con niños, adolescentes o con sus mismos compañeros de trabajo, que conozcan lo que son los primeros auxilios para poderlos ayudar en cualquier emergencia. Ok, muchísimas gracias. Gracias.